Amigos, amigas, como estáis, muy bienvenidos a este programa especial en este sábado, en el cual he decidido, porque así lo he sentido, que tenía que hablaros del libro que estoy escribiendo. Bueno, realmente tengo que aclarar que normalmente escribo dos o tres libros a la vez, y normalmente tiene prioridad o sale antes alguno de esos libros, que así yo lo sienta o así me lo pidan mis guías. Por ello, estaba escribiendo otros dos libros con prioridad, pero al final he sentido, y así mi guía, Marlene, me lo ha dicho, que tengo que darle prioridad, por algún motivo que yo te ya desconozco, seguro que pronto lo sabré, tengo que dar prioridad al libro Merlín, Muestra el Santo Grial. Normalmente los escritores hablan de sus libros cuando ya los han escrito, presentan sus libros. Entonces, ¿por qué hablar de un libro que todavía estoy arreglando, escribiendo, maquetando? ¿Por qué hablar de un libro que todavía no está escrito? Y la respuesta es sí está escrito, porque es un libro canalizado 100% por el mago Merlín, al igual que hizo con los otros dos libros que escribí, el libro secreto de Merlín y los más poderosos hechizos de Merlín. Ambos libros fueron canalizados por Merlín y este también. Por lo tanto, si está canalizado significa que ese libro en algún lado, en alguna dimensión, ya está escrito. Exacto. Y el hecho de hablar de él antes de que salga a la venta, en Amazon, con todos mis libros, pues es porque quiero hablar o mencionar o preparar al lector de qué es este libro y para quién es este libro. Bien, este libro no es un libro histórico del Santo Grial, es un libro práctico, espiritual, es un libro que te ayudará a cambiar tu vida, pero es un libro que sólo, única y exclusivamente, como pasó con el libro secreto de Merlín, lo van a recibir aquellas personas que estén preparadas para recibirlo. No todo el mundo. Si es, has escuchado bien, este libro sólo lo van a recibir aquellos que el Grial les elija. Obviamente no voy a desvelar aquí todo el libro, pero como introducción o como preparación, el Grial no es realmente algo físico. Aunque se trabaje con algo físico, realmente el Grial es mucho más de lo que la gente ha pensado que era. Se han hecho películas, ha habido gente que incluso ha matado por él, incluso se dice que Hitler anduvo detrás de él. Hay iglesias que dicen que tienen el verdadero Santo Grial, pero el Santo Grial no está en ninguna iglesia, no está en el Vaticano, no está en ningún sitio. Este libro te va a desvelar qué es realmente el Santo Grial y dónde está y cómo activarlo y trabajar con él. Por muchos años llevo trabajando con Yeshua, con Jesús, con mi maestro, uno de mis maestros principales, pero no con el Jesús católico, el cual vino aquí a sufrir, a que le latigaran y crucificara. En este libro también vas a descubrir el verdadero Yeshua, el verdadero Jesús, el verdadero maestro que vino realmente a traer el Santo Grial. De hecho, trajo el Santo Grial y no era el de la Última Cena, como muchos quieren hacer creer. El Santo Grial que trajo Jesús y que ahora vuelve a traer Marlín, porque así Jesús, Yeshua, lo ha querido, es mucho más que un objeto. Si fuera un objeto, realmente, si lo fuera, no habría valor, no habría dinero para pagarlo, porque estamos hablando de que lo que encierra, lo que tiene, lo que hay detrás de verdad, puede cambiar absolutamente la vida de una persona. De hecho, aquellos que hemos descubierto el Santo Grial, así ha sido. En mi caso, fue una gran revelación. Y aunque sigo siendo un ser humano encarnado y sigo haciendo las mismas cosas que una persona encarnada, a veces voy a tomar un café con mi mujer, con arancha, trabajo para ganarme la vida, y hago cosas, como digo, pues de personas normales, pero interiormente, ya no sé el que era el Grial, el Santo Grial, cambió el ser imperfecto, lleno de miedos y de programaciones por un ser libre, lleno de verdadera sabiduría, porque ya lo dijo Jesús, la verdad les libertará. Y cuando hablamos de la verdad, estamos hablando de algo muy profundo, y detrás o dentro del Santo Grial está la verdad. Y eso es lo que vas a encontrar en este libro, la verdad. Pero entendiendo que la verdadera verdad está dentro de ti, porque tú estás conectado con la fuente. Algún día, en algún momento, te desconectaste, pero estás conectado con la fuente. Y la fuente, llámale Dios, universo, mente cósmica, como tú quieras llamarlo, la fuente, te ha dado ya, en un, vamos a decir, programa, todas las respuestas a todas las preguntas. Y por tanto, este libro, o mejor dicho, Santo Grial, viene a despertar el ser verdadero divino que hay en ti, y que tiene todas las respuestas. Aunque dado que el ego, sabemos, que va a poner todos los impedimentos para que eso no ocurra, por ello, este libro, Merlín, lo ha preparado de tal forma que te pueda ayudar a activar en tu vida, como lo hice yo, el Santo Grial, el verdadero Santo Grial. Cuando conozcas y actives el verdadero Santo Grial, llorarás de alegría como lloré yo, porque entenderás el sentido de la verdad y el porqué de todo. El porqué estás aquí, el porqué has pasado lo que has pasado, el porqué, el porqué, el porqué. Es algo que tortura al ser humano, tener muchos porqués sin ninguna respuesta, sobre todo a los porqués profundos. Porqué morimos, porqué sufrimos, porqué nos persiguen, porqué corrupción, porqué están matando a los animales y a Pachamama, a la madre tierra, porqué, porqué, porqué. El contenido del libro, que lo tengo aquí, te va a dar una idea, y digo, sólo una idea, de lo que será este libro para ti. Y digo una idea, porque este libro sólo puede leerse y sentirse. Por eso te voy a dar, o te voy a leer el contenido, para que te hagas una idea. Pero hasta que no lo tengas en tus manos, yo recomiendo que lo compres en físico, dado que lo digital está etéreo, está en el aire, un libro es algo que se puede tocar, y a la vez este libro, a la vez que lo tocas, la energía o el espíritu que hay dentro de él, también lo vas a sentir. Así, el contenido de este libro. Introducción sobre el Santo Grial. La primera gran verdad. Yeshua, el Grial, y su descendencia. Los cinco dones que recibirás del Santo Grial. Iniciación y preparación para recibir el poder del Santo Grial en tu vida. Las cuatro palabras sagradas para activar el Santo Grial. Meditación y 21 días de purificación con el Santo Grial. Mensaje del Santo Grial al iniciado. El árbol de la vida. Trabajando y creando tu árbol de la vida personal. La última verdad que pronto se cumplirá. Y últimas palabras de Merlín. Quiero dejar claro que todo el tiempo, desde la página número uno, quien habla, quien se dirige a ti, es el mago Merlín. Yo solo soy sus manos. Yo solo soy el medio que él utiliza. En ningún momento escribo o pongo algo creado de mi pensamiento o de mi parecer. De hecho, en el borrador que ya tengo, que sabéis que antes de escribir un libro siempre se hace un borrador. En el borrador que ya tengo, cuando lo canalicé y lo leí, dije, madre mía, yo sería imposible de poder tener tanta información tan fuerte, tan clara y tan detallada. Espero, deseo, que puedas comprender que este libro no lo va a comprar cualquier persona. Este libro no es un objeto como puedes comprar un reloj, unas gafas o un micrófono. Este libro es, la verdad, la revelación que estamos esperando hace tiempo y que no llegaba. Pero ya sabemos los que trabajamos en espiritualidad que todo tiene su momento y su tiempo. Y si cuando salga el libro Ideas, que está ya a la venta, sientes que tienes que comprarlo, hazlo. Pero ojo, solo si lo sientes, si sientes el llamado, porque este libro va a llamar a muchas personas, no sé cuántas, si cientos, si miles, si millones, no lo sé. Lo único que sé es que yo tengo un cometido y es que Merlín me ha dicho que saque cuanto antes el libro. Por eso estoy aquí en mi despacho, he parado de este momentito, pero estoy en mi despacho escribiendo muchas horas, las pocas horas que tengo libres que me deja mi trabajo. Así que dicho, todo lo dicho, solo me queda decir a Merlín, gracias, primero, por haberme revelado y traído el santo grial a mi vida, y segundo, gracias por utilizarme como medio para llevar el santo grial a tantos que quizás estén viendo este programa y que sin duda, como a mí, les dará la libertad, la verdad os hará libres, les dijo Jesús. Y es esa libertad la que te va a dar el santo grial si realmente eres uno de los elegidos y estás preparado para recibir. Muchísimas gracias, pero antes de despedirme, os quiero invitar a una cita mañana domingo a las 20 horas de España. Va a estar aquí en este canal Jesús Cicuéndez, que es un músico, compositor, profesor de música también, de España, español, que ha sido muy conocido desde que en su canal cantó y tocó con su voz el Padre Nuestro en arameo y otras oraciones en arameo. Él, Jesús, nos explicará cómo la música puede transformar nuestras vidas y sanarlas. Así que no te lo puedes perder. Mañana habrá un chat en directo, igual que ahora lo hay, para que podáis comentar o preguntar a Jesús Cicuéndez. Gracias, gracias, bendiciones, ser felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!